Música Estamos haciendo un intercambio con los compañeros venezolanos y las compañeras venezolanas en el marco de la expedición pedagógica Simón Rodríguez. Ellos ya han venido a visitar nuestro país, a conocer nuestras escuelas y nuestras prácticas como docentes, educadores y ahora nos tocó a nosotros, estamos conociendo el país y conociendo las experiencias de los maestros y de las maestras en diferentes partes de Aragua. Somos 52 expedicionarios que representamos a diferentes organizaciones y bueno, acá hay un poquito de cada uno. Y bueno, la idea de venir acá especialmente al Valle de Tucutunemo es conocer las experiencias que tienen acá en el EP de CUE y en otras experiencias educativas. Pertenezco a la agrupación Docente La Rayuela y también formo parte de un grupo de investigación del Centro de la Cooperación. La experiencia que hemos vivido creo que se puede resumir en una palabra que es la emoción de poder experimentar la revolución en todos los lugares en los que hemos estado y principalmente me gustaría destacar esta cuestión que hemos percibido el respeto hacia los valores populares, el compromiso en el sostenimiento de la revolución y la fuerza que hemos percibido en el pueblo venezolano en estos días. La verdad que estoy agradecida de poder estar participando. Yo trabajo como docente de la Universidad Nacional de Luján en Argentina y bueno, estoy por acá compartiendo la expedición pedagógica con los compañeros y conociendo esta experiencia tan fuerte para nosotros, tan importante, como ejemplo fundamentalmente y especialmente en esta ruta de Tucutunemo, la experiencia esta de construcción de poder popular. Realmente una experiencia revolucionaria que nos inspira mucho, que nos da muchas ganas de imitar y que sabemos que nos va a costar mucho porque nuestras condiciones no son las mismas, pero que bueno, trataremos de seguir avanzando y dejar también nuestras impresiones, nuestras opiniones, nuestras experiencias y compartirlas con los compañeros. Soy representante de la Federación Nacional de Profesores de Uruguay, soy un poco colado acá entre medio de los hermanos argentinos, bueno, primero agradezco que nos hayan dado un lugar y realmente conocer la experiencia que están viviendo ustedes, reencontrarme desde lo que yo viví en mi infancia con algunas cosas que ya conocía y ver como algunas cosas han cambiado y poder analizar esa experiencia de comuna y de construcción de poder popular en un trabajo cotidiano que llevan adelante los compañeros y bueno, agradecerles a todos ustedes la hospitalidad y el cariño con el cual nos han tratado. Vivo aquí en el municipio de Zamora, en la propia Villa de Cura y conjuntamente con los otros compañeros trabajo en la comuna Tocotunemo donde tuvimos el honor de recibir a estos maestros argentinos que vienen aquí a nuestro municipio a hacer un intercambio en el aspecto pedagógico y cultural de nuestros pueblos y la unión de Argentina, Venezuela y América Latina. Bueno, realmente estamos participando de este encuentro con los hermanos venezolanos y uruguayos viendo este proceso revolucionario que lleva adelante el país y bueno, realmente estamos admirados y un poco envidiosos en el buen sentido de la palabra de la militancia de este pueblo y la convicción del pueblo venezolano para llevar adelante este proceso revolucionario. O sea que estamos realmente muy emocionados de estar viviendo esta experiencia en este país y también de lo que vamos viendo a diario y una experiencia como la de ustedes que nos están mostrando de esta televisión comunitaria bueno, realmente es maravilloso. Así que también felicitarlos por esto y a todo el pueblo venezolano y a los compañeros que nos están recibiendo, nos están alojando y nos están brindando lo mejor de ellos. Muchas gracias. Soy de la provincia de Córdoba, República Argentina. Bueno, y medio como dijo acá el amigo uruguayo, yo también soy un poco colado en esto. Pero bueno, participando de esta experiencia de integración y bueno, con el gusto de haber conocido a una gente extraordinaria, ¿no? Que lucha y espero que sigan así con esa militancia que por ahí uno se cree que es militante. No, acá conocí militantes, yo todavía no. Ahora creo que voy a revisar eso y decir, no, no soy militante. Estos son los militantes. Después de un recorrido por algunos países hermanos que venimos reivindicando los sueños de nuestros libertadores de nuestra América nos hemos encontrado con que nuestros acuerdos, nuestro engranaje, estades del humano y lograr la independencia nuestra americana. Después de esos recorridos hemos acordado a los pueblos de Sudamérica y hemos logrado intercambiar en este capítulo histórico la primera expedición pedagógica a la cual le llamamos Simón Rodríguez en honor a nuestro mayor mentor de la educación. Somos todos maestros comunitarios, maestros de escuela, profesores y bueno, estamos uniendo en este caso, en este capítulo de la primera expedición pedagógica a Simón Rodríguez en el municipio de Zamora, en la comuna Valle de Tucutunemo tres países, Venezuela, Uruguay y Argentina. Las expectativas de nuestros hermanos argentinos y uruguayos y la de nosotros es poder hermanar la lucha y además poder intercambiar nuestros saberes y experiencias en este caso de la construcción de la comuna y nuestras expectativas hermanas es de que podamos lograr lograr esos sueños de nuestros libertadores en Nuestra América para lograr combatir el imperialismo. En Nuestra América todos somos Chávez.